Pero el tema que habéis puesto antes, ¿quién lo ha puesto? ¿Cuál era? No sé, uno así como muy antiguo. ¿Tú hemos puesto un tema? Sí, antes que íbamos a entrar. Ah, ¿cuándo he entrado yo? Y el look y todo. Para entrar tú, hay un Dr. Dress y es un poquito más... Ah, pero sí, sí, pero esto lo tenemos. Es que lo ponemos internamente aquí en publicidad. Pero ¿podéis ponerlo de Dr. Dress? Pero falta monedero. Para rapear, ¿eh? Que lo rapea bien es él, pero bueno, ponlo... A ver, ponlo, ponlo. Hombre, pero este no lo habéis escuchado, Zawi. Pero podéis poner algo un poquito más actual. Pero mira, mira, mira esto, mira esto. Ajá. Hombre. Esto es allá. Tenéis que... ¿Vas a descalificar ese tema? A ver, yo qué sé. Con el pianillo ahí, pam, pam. Yo creo que no había ni nacido cuando salió eso, ¿no? Hombre, ya, claro, yo no había ni nacido cuando... Cuando descubrimos América y aún así... Y aún así, si voy por allí, pues paso. ¿Qué te gusta a ti, entonces? ¿Qué escuchas tú? Pues cosas un poquito más nuevas, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Qué escuchas ahora? De artistas en concreto. O no, si te gusta, si te pones en YouTube vídeos de excavadoras, también me vale. Pues escucho... Lo que te gusta a ti. Me refiero a si decías un género, un artista en concreto, ¿no? Pues intento escuchar cosas nuevas, ¿no? Que acaben de salir, intento estar al tanto de lo que acaba de salir. Por ejemplo, Post Malone. Post Malone tiene ya también... Pero bueno, que sí. Pero si Post Malone, pero si ha sacado un disco ayer. Sí, no, sí, pero yo no lo escucho personalmente. Pero tú, esto me flipa porque solo escuchas cosas creadas hoy. Que no, que habéis puesto... Que no, bueno, podría estar bien. Porque habéis puesto un tema muy antiguo, a mí te lo... Y habéis vestido todo de rapero de hace 15 años, por lo menos, tío. No por nada. El sándal que tenemos en casa de hace 15 años. Pero ponemos... Tienes que contratar a alguien más joven o algo por aquí. A veces te ponemos para entrar una cosita más reciente. ¿La tienes tú por ahí o no? A ver. A ver si le suena. A ver si le suena. ¿Cuál? Vamos a tocar por nosotros, que ya tiene delito. ¡Hostia! Un poquito mejor, ¿ves? Eso que se siga un poquito más... Si es más reciente, ¿no? ¿Esta de quién es? Esta es... no sé. ¿Esa qué? ¿Esta te gusta más? Pero has venido con una cantidad de exigencias brutal. No, vale, ya está. O sea, has llegado como una inspectora de Hacienda. Oye, y lo de las tazas... Pues las quitamos también, si quieres. Lo que quieras. Si quieres me voy yo y que venga Jordi Hurtado a presentar, si te gusta más. Claro, es que fíjate la entrada que has hecho. La música antigua. Estos van mal vestidos. Las tazas. Quitadme la mesa. No me gusta esto. No, no. Echadle mariprizar en el vaso. Está curioso. Vale. ¿Por dónde quieres que enfoquemos la entrevista? No sé. ¿A lo que quieres a nivel biográfico? ¿A nivel solo musical? ¿A nivel chorradas? A nivel chorradas. ¿A nivel chorradas? Súper interesante. No, a ver, voy a empezar por... Que el jueves, lo sabes, ¿no? ¿No? No lo sé. Que el jueves hay muchas cosas. Pues si no lo sabes, que eso, que tengo un concierto... ¿Hay promoción? ¿Hay promoción? ¿Vas a hacer una promoción? ¿De un concierto? No, que tengo un concierto, que tengo un bolo aquí en Madrid el jueves. O sea, que sí, que vas a hacer promoción de un concierto. Claro. Vale, vale, vale. Ah, promoción. Es que no sé, no entendía la palabra. Sí, sí. Promoción. ¿Cuándo es? El jueves. ¿Dónde? En la sala de independencia, aquí en Madrid. Esa sala está de puta madre. Sí. ¿Y cuánto dura? Con la gonichonga, que está por aquí. ¿Con quién? La gonichonga. Ah, ya, si lo había visto antes, la gonichonga. ¿Dónde está? ¿Pero estás segura que está por aquí? ¿A ver dónde está? ¿La gonichonga? A verla, a verla. Un aplauso para la gonichonga, joder, que ha venido también. ¿Vale? Vale. Para no... Hacia el final de la... Cuando quede un cuarto de entrevista, que suba la gonichonga. Venga. ¿Te parece? Claro, yo la lía de vosotros viene bien. Vale, cuando tú consideres. Entrevisto a tu compañera y cuando... Llevas unos aros de Mercedes, ¿eh? Me ha parecido ver. Me lo robé de un Mercedes. Vale, vale, ya me lo imaginé. Pero hubo un Mercedes gordo. Este es de los de limusina, ¿eh? De un by-back, de esos. Tía, vaya... Es un Mercedes antiguo. Es un Mercedes nazi, ¿eh? Claro que sí. Un Mercedes de esos de matrícula histórica, ¿eh? Vale. Taui. Estamos muy mandonas al lado. ¿Qué pasa? Dime, dime. ¿Qué pasa? Es que está pasando una cosa. Que hablo muy flojo, ¿no? Hablas muy flojo. Vale, vale, perdón. En casa se estará escuchando porque está... O sea, del micro está cerca. Y en casa se estará escuchando. Pero yo a un metro no te escucho. Vale. Entonces, la entrevista es la hostia. Porque en casa la gente estará diciendo Más mía, David, retrasado. Pero es que no me llega la voz. O sea, es que... Vale, vale. ¿Pues qué? ¿De qué hablamos? Por un lado está guay porque es la sutileza. Es hacer una entrevista y que el entrevistador tenga que... Concentrarse ahí. Concentrarse mucho. Escucho fonemas... Parece que sí que está hablando, pero... Vale, pero 5 o 10 decibelios sí que puede subir de tono, ¿no? Sí, sí. Un poquito, sí. Un poquito. Vale, vale. Vale. ¿Por qué habías dicho que querías tirar la entrevista? Promoción ya está hecha, ¿no? Sí. Pues por donde tú quieras. Dime qué puntos tienes, qué opciones tienes. Chorradas, música... Tengo chorradas. Tengo biografía y geografía. Vale. Tengo también trap, así en general. Trap. Videoclip. Más promoción. ¿Quieres empezar poniendo el videoclip? O sea, encapsulamos toda la promoción en una misma cosa. El bodo y el videoclip. Venga. El que acabas de sacar. Es una mistake. No, el último que he sacado el vídeo. El último que he sacado. ¿El de...? ¿Cómo se llama? Putas. El de putas. Putis, como diría. Hay uno de ahí que antes se ha hecho las putis. Un chaval antes que va a tomarse una cerveza. Putis. Sí, sí, lo de aquí. Vale. Vale, el videoclip se llama Putas. Sí. Es de la Zoe y lo tenemos aquí. Mirad. ¡Mira! ¿Qué es lo que dice la canción eso? ¿Eh? ¿Qué dice la canción? La canción, sí, repite bastante... Sí, sí, o sea, el título, la canción es homónima, ¿eh? Lo que dice el título luego se va repitiendo. Claro. He observado que se dice bastante la palabra putas. Sí. Y entre medias iba diciendo... A mí me gustan todas. A mí me gustan y luego otras variantes, ¿no? Sí. Vale, vale. Tengo muchas. Esto era el chorus. ¿Y cómo era el bridge? La estrofa. La estrofa. Pues mi parte, vuelvelo a poner. A ver, ponelo otra vez. Es el final de la estrofa. Vale, vale, vale. Antes hay más, pero... Vale, y... Vale, ¿y cómo es la letra aquí? Es que, claro, como lleva mucho... Como lleva mucho otro túnel, no he pillado la letra. Las lyrics. A ver, va de que me gustan todas las putas, de que todos mis sex son putas, de que... Vale. Y que soy una puta yo también. Más o menos es eso. Ese es el concepto, ¿eh? Ese es el concepto de la... Vale, pues a tope con ese sueño, joder, si es que eso... Es que estoy muy antiguo aquí en la tele. Yo sabía que está aquí, que yo sabía que está aquí en la tele y va a ser un poquito... No, no, a mí me ha gustado, ¿eh? Tú me ha apoyado. Te lo digo en serio, que sí, que sí. No lo digo irónico. Bueno, de las putas moderno tampoco es, ¿eh? Sí, sí. Viene de lejos. Vale, he visto... Es el trabajo más antiguo del mundo. Sí, siempre se ha dicho, sí. He visto los comentarios... ¿Has visto los comentarios en YouTube al vídeo? Hemos seleccionado unos cuantos. ¡Uf! ¿Te puedo leer unos cuantos? Sí. ¿Por qué no? Comentarios a esto, ¿eh? Le puse esto a Franco y volvió a la tumba. Puse esto en la iglesia y ahora es un puticlub. Le he puesto esto a Miss Joma y ahora son Valenciaga. He escuchado esto y he castigado a mis padres. He escuchado esto y me han dado un premio Nobel de literatura. Y el último. La Zoe, písame en la cara, porfa, tía. ¿Se te pide mucho eso? Sí. ¿Ese tipo de cosas? Que le insulte o cosas así. Que me lo perdonan todos. ¿Tu público? ¿Tu crew? No, ¿tu público? ¿Tu público te pide cosas rollo violentos? Pues ya lo has visto. Que le pises en la cara. ¿Qué más? Pues insultame, no sé. ¿Y tú cumples lo que se te pide? Pues no, porque tengo otras cosas que hacer, la verdad, pero... Es que no te puedo pisar la cara porque tengo que tomarme un zumo de melocotón, que es muy importante, cinco piezas de fruta al día. Claro. Vale. Vale, pues a ver... Qué desordenado esto. Estamos con bio y geo, ¿no? Biografía y geografía. No, eso no, que se me da fatal. ¿No quieres eso? Pero biografía es la tuya, esa te la manejarás. Sí, esa un poquito. ¿Pero geografía? Soy muy mala para eso. Vale. Pero ¿eres geografía relacionada contigo? ¿De dónde has nacido? ¿Qué picos hay allí? ¿Te gusta algún río? No, no. ¿Te gusta algún río? No, no soy de ríos yo. No eres de ríos, ¿eh? Tú lo piensas que lo oigo, de verdad, ¿eh? Bueno, y la primera vez que me preguntan si me gusta algún río... No sé. Claro, eso de la verdad es que hay de otro lado, ¿eh? ¿Algún lago? ¿Lagos? No soy yo de cosas así naturales. ¿Cuánto crees que puedo tensar la entrevista preguntando por accidentes geográficos? Es que yo... Toda. Es que has dado con un... Tú seguro toda, toda. Has dado con un un palumpa, ¿eh? Yo puedo preguntar... Cañón, ¿qué más te gusta? Vaya rato llevamos, ¿eh? Yo estoy a gusto, ¿eh? A mí esto, sabes que cuando ahí estás así de que tampoco... Bueno, que estamos así, conversación así, como quien habla en el ascensor... A ver, como todas tus entrevistas, ¿no? Nunca es una... No lo he dicho para joder, ¿eh? O sea, me refiero a que yo he dicho, ¿me preparo la entrevista? No, no me la voy a preparar porque que no sé... Pues por eso, para estar iguales, claro. Claro, pero es que tú... Pero vamos a ver, tú entiendes por dónde voy. Que es que me censuran los temas. Ya, claro, no puedes hablar de nada conmigo. Por eso yo digo, ¿por qué me llaman? No entiendo. Muy raro. Es que ese por... Pero he dicho, bueno, como eso era día de noche, igual... Yo creo que estás equivocada. Yo creo que podemos hablar de muchas cosas, ¿eh? Ah, pues venga. Vale, cancelo. Es que como te veo ahí... Claro, porque como más... Es que de geografía es que hoy justo habíamos hecho siete páginas de geografía. Joder. Es que es una putada que hoy me hayas dicho esto. Pero podemos hablar de... Tú... ¿Hay algún tema? ¿Podemos hacerlo a tu gusto? No. Me estás echando la pelota a mi tejado, ¿eh? Sí, claro. O sea, ¿quieres que salga yo del barro? Claro. ¿Tú no vas a ayudar? No. Tú has venido aquí y el presentador que se apaña. Algo tendrás que... Un puesto. Vamos a ver. La Zowie. La Zowie. Vale, las ciudades en las que has estado... Has vivido en varias ciudades, ¿no? Por lo que tengo entendido, según la documentación. Sí. ¿En cuál recuerdas mejor wifi? Te lo has estado pensando un rato, ¿eh? Por lo menos te ha salido graciosa la cosa. Pues... Es que no voy a contestar porque no tengo una preferencia. Claro, es que saco una... A ver, ves lo que estás haciendo, ¿no? ¿Eh? Tú eres cocción de lo que estás haciendo, ¿no? Te lanzo una pregunta de puta madre del wifi... Y tú... Es que me suda el coño el wifi, es que... Vale. Vale, haréis dos opciones, ya para acabar la entrevista. ¿Otra pregunta más? Súper interesante. He tocado muchos temas, ¿eh? La verdad que ha sido una entrevista rica. Vamos a ver, vamos a ver. No me vaciles, Zowie. ¿Por qué no? Vamos a ver. He tocado muchos temas distintos. La verdad es que no te interesa ninguno, pero podemos dar con alguno. ¿Por qué he tocado? Podemos, podemos. He tocado las canciones, lo de los ríos, el wifi, los chándal, lo de París, lo de tus padres. Es que no te gusta ningún puto tema. Claro, es que... A ver. Vale, un último tema y luego entra la gunichonga. Venga. Pero, ¿y qué? A ver si a ella le va a gustar algún tema o sube a hacer performance. Ella está más loca que yo. Vale, vale. Un último tema. ¿Me la juego o me das una pista? Por investigar. Es que esto ya me gusta. ¿El qué? Que te dé una pista sobre lo que preguntarme. O sea, si me quieres dar una pista de temas que te gustan o me la juego ya en última carta. La ruleta rusa. Juégatela. Oh, mamá. Vale. Intento ir... ¿Tú qué harías si fuese yo? ¿Intentar ir un poco al tópico del trap y tal? Preguntarte algo que sé que te puede gustar. ¿O jugármela con un tema que en principio no te pegue? Mejor algo que en principio no me pegue. Seguro que va a ser más gracioso. Vale. ¿Cuánto crédito te queda en la cuenta de Bicimad? ¿De qué? Ah, vale. Vale, vale. Te he fallado, he vuelto a fallar. Te voy a acabar la entrevista antes de que te sube la gunichonga con un consejo. Porque he echado cuenta... Tú vives aquí en Madrid, ¿no? Sí. Hay una cosa muy importante. Si no vas en Bicimad, tendrás abono de transporte. No. Voy en Cabify. No, es broma. A veces cojo la tarjeta del metro y la recargo. Vale. Pues he visto el año en que naciste y antes y he calculado y este año se te caduca el abono joven. Pues sí. Y lo peor es que nunca lo he usado. Pues lo peor es que nunca lo he usado. Llevan desde que entra eso, desde que puedes usar el abono joven diciéndome abono joven. Abono joven es muy importante. Y ahora yo no soy joven. Abono joven es la hostia. Claro, por eso. Tienes que ir a casa de Carmena a que te lo selle. Para que puedas seguir viajando. Para siempre, claro. Vale. Pues ya está. Bueno, joder, yo creo que al final algo hemos sacado, ¿no? Sí. Vale, ¿y que suba la Gunichonga? Sí. Y Peri. Tuve, mami. Vale, que suba, que suba. La que tú conoces. Un aplauso para la Gunichonga. Vale. Hola, Guni. Hola. ¿Qué marcha llevas? ¿Qué? ¿Qué marcha llevas? Ah, vale, sí, ponedle, ponedle. Pero igual prefieres, tú igual prefieres el micro de mano, ¿no, Guni? Me da igual. Vale, pues el otro. Vale. Pero nos queda un minuto. Cuidado, es que... Uf. ¿Para qué hemos liado, Carmen? Vale, vale. Estoy bien con esto. Vale, lleva dos micros, ¿eh? Vale. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Zowie, ¿cómo acabarías tú la entrevista, estando ya las dos? Pues es que no lo sé. Estoy en cárcel o algo. No me voy ni a sentar, ¿eh? Ya me voy a quedar aquí dinámico, Milenia. ¿La conoces, la Gunichonga? La que tú conoces. Es Gunichonga porque he visto un cartel vuestro. La que tú conoces. La que tú conoces. Aunque no me conociera. No, pero... Pero está guay, ¿eh? Está guay como claim personal, la que tú conoces. Claro. Claro, ese es mi... Vale, Gunichonga, ¿de dónde provienes? Yo vivo en... Pero no te vas a sentar. Es que es por... ¿Quieres que me siente? Es que hay que acabar la entrevista. Es por darle un poco de dinamismo. Yo vivo en Los Ángeles, pero nací en Miami. Vale, perfecto. Y durante este tiempo que has estado aquí pensando, ¿has pensado cómo acabar la entrevista? ¿Has pensado algo guapo? No he pensado nada. Estoy viviendo en el momento. Vale, ¿y en este momento? Y en este momento estoy aquí. Vale, vale. Bueno, ¿que vas a venir a nuestro concierto o no? ¿Cuándo es? El jueves acabas de decir que has visto el cártel. ¿Pero a qué hora? ¿A qué hora es? Que lo has visto porque has visto el cártel. ¿A qué hora se conté? Este jueves, Madrid. ¿Pero a qué hora? Decirme la hora, la hora. Nueve. Nueve abren las puertas. Igual puedo, porque los jueves grabamos más pronto. Claro, pues perfecto. Vale, y te voy a hacer preguntas desde abajo. Nuevo infierno. ¡Zoey, te gustan los ríos! Guni, ¿quieres hacer o decir algo? Hombre, a ver, estaría... Hacer o decir algo para acabar la entrevista. O sea, puedes o contar algo, te pregunto algo, si te gusta algún río, también puedes decirlo. Pregúntame algo, no sé. ¿De geografía? ¿Mi discografía? Es que ella sería, tío, es que... Sí, 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 la discografía, la discografía. Vale, 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 vale. Vale, vale, vamos por ahí, vamos por ahí. No te entiendo nada. Vale, vale, vale. Si quieres tu discografía, yo te había dicho geografía, pero si quieres discografía de puta madre. Ah, eso es larguísimo, como hace siete años. Vale, pero ¿has visto Zoe que te estás quedando atrás? Porque ya sabes lo que te pides. Sí, ya veo. Vale, Guni... Es que no estoy acostumbrada, cuando estoy en un stage, como estás sentada, estoy acostumbrada. Ella es que es muy diva. Vale, vale, vale. De pie siempre. Vale, vale, pues ya está. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué eres? Es que no sé, es que no sé. Pregúntame algo. Vale. Si no, no sé. Vale. Yo creo que siempre acabas así las entrevistas. No, esto es la primera vez que... Tú eres awkward. ¿Cómo? Awkward. No sé decirlo en español. Estás siendo awkward, es verdad, que es como incómodo. No, yo siempre estoy cómoda. No, pero ahora estás siendo bastante awkward, ¿eh? Tú. Pero a mí me... Ah, yo awkward. No, yo estoy intentando ser awesome. Pero claro. Vale. Mira, mira, es que esto es precioso. Porque para acabar la entrevista, Guillo, que ha visto que no hay manera de acabar esto, porque siempre me gusta... A mí me gusta que la entrevista sea como una pirámide, que cabe en alto con alguna movida guapa. La unichonga y la soy puta que tú conoces. Ya está. Ya está, ¿no? Ibas a hacer algo tú mejor. Podría... ¿Está bien? Podría yo haber utilizado este aplauso para acabar la entrevista, pero no lo he hecho. Y ahora ya es tarde. Y ahora volvemos a estar en un cenagal. Pero por suerte, Guillo, que no solo es regidor, sino un genio del programa, veo desde lejos que me están enseñando una cosa, échamela y con esto yo sí que es perfecto para despedir. Échamela, échamela. Porque ha leído perfectamente. ¿De qué va esto? Y esto, si esto no es de 2019, yo ya no sé que es de 2019, ¿eh? Pues yo prefiero cómo ha terminado ella la entrevista. No, y es que además tampoco es 2019. Esto es 2017. En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias!